Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión Dios te bendiga, Dios te guarde en este día, que nos ha regalado el Señor. Saludos, estudiante hermosa, preciosa, salida Cristiana Televisión, esperando que usted esté bien en su casita. Nosotros aquí estamos contentos, estamos felices, porque estamos juntos de ustedes, dándole una palabra de vida, una palabra de salvación. Así que gózate en este día que te ha regalado el Señor. Tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemo está con usted y estoy con mi amiga, mi hermana. Esta preciosa mujer, esta adoradora, Dios mío. Esta mujer canta precioso. Busca esta mujer en YouTube. Bendito sea el Señor. Hay que apoyarla en el nombre de Jesús, mi hermana. Vamos a que se presente. Dios te bendiga, Yesenia. Bendiciones a toda esa audiencia de Excelencia Cristiana Televisión. Estamos contentos y agradecidos, Señor, de estar en esta casa, que ella es como parte de nuestra familia cristiana. Y sabemos que estamos en un tiempo donde la palabra de Dios está fluyendo. Las personas están conociendo más de Dios a través de esta plataforma. Amén. Y Dios está trayendo tiempos hermosos. Sabe que hay muchas personas que en excelencia han encontrado parte de su doctrina. Porque han aprendido mucho del mundo espiritual, mucho de la palabra de Dios. Y estoy aquí contenta contigo, Yesenia. Porque siempre, siempre, siempre me abre los brazos y me recibe. Y ya ustedes saben, Suleika Valdés. Y vamos a tener un tiempo hermoso. Lo sé que sí. Amén. Dios mío. Yo sé que viene una palabra fresca. Una palabra que va a catapultar tu vida. Y es lo importante. Suleika decía algo. Decía que lo que se trata aquí, en esta plataforma, que sé que hay muchas personas que han aprendido, han disfrutado. Muchos se han levantado, muchos han tomado fuerza con las palabras que salen aquí. Hablamos con la Biblia. Te damos a veces hasta los textos bíblicos para que usted pueda ir y escudriñar y aprender. Y eso es lo importante. Excelencia cristiana se convirtió en casa de Dios y puerta del cielo. Suleika nos preámbulo. Amén, amén, Yesenia. Y hoy vamos a tratar un tema muy importante que, contándoselo a una persona como una historia, vamos a decir, sencilla, brotaron lágrimas de mis ojos, ya que me identifico mucho con la mujer samaritana. Amén. En la Biblia, nosotros siempre hay versículos y capítulos y personajes bíblicos que nos gusta más que otros. No es que los demás no sean de Dios, pero nos identificamos con ellos. Y uno de los que yo me identifico es con la conversación que tuvo Jesús y la mujer samaritana. Y vamos a tener la palabra de Dios leída en el libro de San Juan, su capítulo 4. Dice el verso 8, dice de la siguiente manera. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Alabado sea el nombre del Señor. Es hermoso leer el libro de Juan y ese capítulo, porque ese es un capítulo que puede responder muchas preguntas. Y hay veces que nosotros las cosas lo vemos de una forma natural. Pero aquí hay una conversación entre un Dios humano, porque Jesús se hizo carne, con una mujer humanamente hablando, que tenía sus ojos espirituales totalmente cerrados. Y me gustaría aclarar esto, cuando una persona tiene sus ojos espirituales cerrados, por más que Dios te muestre, por más que Dios te mande personas a hablarte, tú no vas a creer. Porque tú tienes tus ojos espirituales cerrados. Y yo hablo de los ojos espirituales cerrados como decir que tu espíritu no ha entendido lo que se está tratando en ese momento y lo que Dios quiere hablarte. Sabemos que Dios es espíritu. Y los que son espíritu, lo que conocemos a Dios, tenemos que entender que a Dios se entiende en el espíritu. Para tú entender las cosas espirituales, tú tienes que ponerte modo espíritu. O si no, tú no vas a poder digerir. Por eso que hay cosas que nosotros los evangélicos hacemos, que la gente critica y murmura. Y dice, estos cristianos están locos. Así es. Te presento una locura bueno, que en mi casa no haya comida y yo diga, voy a esperar al que me traiga la comida. Voy a esperar al que me va a traer la compra hoy. Voy a esperar al que me va a depositar el dinero. Estas son cosas que cualquiera dice, pero esta mujer o este hombre está loco. ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Por qué está pensando ese tipo de cosas? Y es que como usted no tiene su entendimiento espiritual abierto, sus oídos espirituales abiertos, usted puede carecer de ceguera espiritual. Y puede dejar pasar la bendición que Dios le está poniendo al frente. Y me gusta esta conversación que esta mujer llevó con Jesús. Jesús puso un escenario que hoy en día hubiese sido criticado por muchos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una mujer que estaba en conflicto. O sea, su generación de donde ella pertenecía estaba en conflicto con la generación de Jesús. Y ella misma lo dice, esta mujer no se calla. O sea, sabe que hubo una persona que dijo en estos días, o sea, vi que posteó en su WhatsApp, en su estado de WhatsApp, decía que en el cielo hubo un silencio. Y ahí citan cuando dice que en Apocalipsis dice que hubo un silencio porque no había mujer. O sea, eso es como tratando de decir que nosotras las mujeres siempre hablamos mucho. Somos muy conversadoras. Nosotras las mujeres somos muy conversadoras. Y la mayoría de veces que a nosotras cogen algo para criticarnos es porque ha salido de nuestra boca. De nuestra boca, sí. Y el ser humano siempre está esperando que usted y yo cometamos un error para salir a hablar. Entonces, ¿qué pasa con esta mujer? Esta mujer dice que no le puede dar agua a Jesús. Que no puede darle nada porque ella no se puede llevar con él por donde ella pertenece. Pero está hablando con él. Incluso ella indaga con él. Ella le dice porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Ella le está explicando por qué ella no le puede conceder la petición a Jesús. En lo que me basa este análisis que estoy haciendo en el día de hoy, que yo sé que usted se va a sentir muy identificado. Y es que ya ella estaba predispuesta. Hay gente que Dios le está mandando algo con alguien. Pero ellos, por creer que esa persona no puede o no tiene la facultad, no abre su entendimiento espiritual para recibir la bendición que Dios le tiene. Porque cree que la bendición de él va a llegar por su familia o por alguien conocido. Y muchas veces Dios te trae personas a tu vida que tú menos crees. Que ellos son los que portan lo que verdaderamente tú necesitas. Yo conozco personas que han ido a hospital y están esperando que su familia llegue a bañarlo, a limpiarlo. Y viene una persona común y corriente y está viendo a otra persona y dice, ¿Usted necesita algo? Pues déjame ayudarlo. Y tenemos que tener el entendimiento espiritual abierto. Porque muchas veces tú has dejado que Dios no te bendiga, que Dios no traiga bendiciones a tu vida. Porque tú estás esperando las bendiciones de Dios de parte de una persona que tú conoces. Cuando Dios usa al que Él quiere y como Él quiere. Gloria al Señor. Jesús pudiera haberle dicho a esta mujer, claro, tú tienes toda la razón. Sigue lo tuyo que yo sigo lo mío. Pero Jesús le interesaba algo de ella y era cambiar su mentalidad. Porque su mentalidad estaba retraída. Su mentalidad. Ella era una mujer incrédula totalmente. Esta mujer hace, ella indaga, tú siendo judío, tú no puedes pedirme a mí de beber. Y tú no me puedes a mí dar de beber. Pero también vino sobre Él una cuestión que yo analicé, hice un autoanálisis en mi concepto espiritual propio. Y es cuando Él dice, respondiendo a Jesús, le dijo, Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. La importancia de tener los ojos espirituales abiertos. Jesús le dijo con toda la humildad, si tú supieras quién es que te está hablando. Hay gente que en su cara tienen la bendición y la bendición no llega a su mano porque ellos están, ellos, encimentados en su propio conocimiento. Ellos no quieren abrir su entendimiento espiritual. Ellos quieren seguir con su ceguera porque por ahí Dios no se puede meter. Dios no me puede responder por ahí, por mi peor enemigo. Dios no me puede responder por un brujo. Dios no me puede traer mi comida por una vecina porque esa es la vecina que más yo odio. Dios no me puede hacer el milagro porque ahí no es, por ahí no es. Entonces Jesús le dijo a esta mujer, si tú conocieras quién es que te está hablando. Yo sé que hay gente que han perdido bendiciones grandes porque no saben tratar a una persona. Porque solamente tratan a una persona por la apariencia. Y ve a la persona por la apariencia y dice tú no, a mí tú no me calificas, tú no puedes hablar conmigo, tú no eres de la persona que yo me junto. Sin embargo, muchas personas se han juntado con gente poderosa, millonaria, gente de poder que están humildemente, pero por su actitud han sucumbido a quedarse igual. Y ese encuentro que la mujer samaritana tuvo con Jesús tuvo que tener un final, un final feliz que vamos a continuación a leerlo. Y dice la palabra de Dios, tú no tienes, ya le dice a Jesús. Jesús, óyeme, aparte de cuestionarlo y decirle, tú no eres igual que yo, tú no perteneces a mi gente. ¿Quién te crees tú para decirme, dame de beber cuando tú y yo no nos podemos llevar? No nos podemos llevar. Pues entonces él dice, yo soy, prácticamente está diciendo, tú no sabes quién soy, pero yo soy el que soy. Yo sé por qué te estoy pidiendo agua. Yo sé por qué te estoy indagando. Yo sé por qué te estoy trayendo interrogantes a tu vida. Pero ella lo cuestionó nuevamente diciéndole, mira Jesús, tú no tienes de dónde sacarla, ni con qué. O sea, muchas veces nosotros le estamos pidiendo a Dios que nos haga el milagro, pero nosotros no entendemos que él de la nada lo hace todo. Que él cualquier cosa puede usar para poder ayudarnos, pero esta mujer estaba tan entenebrecida, su entendimiento estaba entenebrecido. Yo digo que ella estaba cansada ya, ella tenía que ir a esa hora porque sabía que a esa hora no iba a ser juzgada, no iba a ser apedreada, no iba a ser señalada por los demás. Porque era una hora que supuestamente no se acostumbraba a buscar agua, porque ¿quién va a buscar agua al mediodía? Al mediodía. Y era algo difícil para ella, pero ella tratando de esconderse, tratando de no tener problemas y de evitar cuantas cosas pudieran decir de ella. Aparte de eso, llega el momento en el cual ella pueda ser libre, llega el momento en el cual ella pueda tener respuesta a todos sus problemas. Pero cuando llega el momento de eso, ella no se da cuenta porque tiene sus ojos espirituales cerrados. ¿Cuántas veces te han hablado de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces un predicador o un vecino o una amiga te ha dado un versículo bíblico, pero tú crees que por ahí Dios no te va a tocar? Porque tú crees que por ahí Dios no va a hacer lo que Él tiene que hacer. Tú crees que tu bendición viene por el préstamo que tú coges en el banco o por las remesas que te pueda mandar alguien por cualquier sucursal bancaria que te puedan enviar dinero. Sin embargo, Dios puede de la nada hacerlo todo. Dios de la nada. Yo conozco personas que están en el evangelio, que ellos no se dejan de jugar números. Dios, muy fuerte. No dejan de jugar su lotería, varón. ¿Y sabe por qué no la dejan jugar? Porque ellos creen que su bendición solo pueden venir por ahí. Mis bendiciones solamente, bueno, yo soy evangélico, pero yo voy a tener que jugar mi numerito. Pásame diligencia. Yo, yo, ah, entonces a Jesús, ella le dijo, ella cuestionó a Jesús y le dijo, tú no tienes dónde sacarla. Y hay gente que le está diciendo a Dios, tú me quieres ayudar, pero yo no he visto que tú estás haciendo nada. Dios mío. Yo no veo cómo tú te estás moviendo. Tú sabes los años que yo tengo orando por esa petición y tú me tienes a mí en espera. Pero le llegó su momento a esa mujer. Eso fue hasta que llegó Jesús. Quizás ella había conversado con personas que salían de la palabra. Quizás ella tenía alguien que ella le pedía consejo, pero no tenía alguien que sabía su interior. Dios mío. Que entendía la sed que ella tenía, que entendía el deseo de ella ser libre. Porque esta mujer lo que quería era ser libre. Ella quería salir de la vida que ella estaba viviendo. Ella estaba cansada de entregarle su corazón a hombres que jugaban con sus sentimientos. Porque la Biblia le dice, la mujer le dice, no, yo, yo, tú no tienes cómo darme agua a mí. O sea, tú no me conoces. Tú no sabes que tú estás hablando con una mujer que no es fácil. Aleluya. A la verdad que tú no entiendes quién soy yo. Pero me impresiona lo que dice Jesús. Yo me imagino este escenario, cómo Jesús la miró de frente. Si tú conocieras quién es el que te está pidiendo a ti. Ey, satarema, calla. Usted es don de Dios. Si tú supieras que el que te está hablando a ti, no el presidente de la república, el presidente del universo. Wow. Y que con solamente una palabra que tú me digas, yo lo voy a hacer. Dios. Yo lo que quiero es que tú abras tu entendimiento espiritual. Yo lo que quiero es que tú salgas de la mediocridad. De que tú me estás viendo de frente, pero estás viendo lo que yo soy. No lo que en esencia hay dentro de mí. Ay, Dios mío. Hay gente que tuvieron a Jesús de cerca, pero no pudieron identificarlo. Hay gente que la bendición le está pasando por el lado, pero ellos no pueden identificar. ¿Por qué? Porque su fe ha venguado. Porque está en falta de fe. Creen que la situación que ellos están viviendo no puede ser resuelta en un momento. El Dios que yo conozco, un Dios que solamente de una sola. Ey, samacaya. De una palabra, Él lo mueve todo. Dios. Él no necesita ayuda de nosotros. Pero esta mujer lo cuestionó y dijo, ay, mira, tú no puedes porque tú no tienes dónde sacarla. Yo digo, hasta se burló de Él porque yo te veo la mano vacía. Yo te veo la mano vacía. Pero mire cómo se arregla ese escenario. Porque cuando Dios quiere cambiar la vida de una persona, Él hace lo imposible. Había la necesidad de que los discípulos se fueran. Claro. Que solamente Él estuviera una cita con ella. No fue una cita común. No fue una cita donde ella se arregló el pelo. Fue y se tensó. Y que esto y que aquello. No. Fue una cita donde ella estaba cogiendo lucha. Ay, Dios mío. Porque en el momento de tu problema es que se te va a aparecer Dios. A Gedeón se le apareció. Fue. Ah, ne chama, canda. A Gedeón se le apareció. Era cuando Él estaba arando. No se le apareció cuando Él estaba en pinta. Cuando Él estaba arreglado. No, no, no. A Gedeón se le apareció cuando Él estaba trabajando. Y estaba en apuro. Y el ángel le dijo. No, mira Gedeón, que Dios te apartó. A mí. Pero mira cómo yo tengo que estar aquí. Tengo que estar encondiendo el trigo. Porque cuando yo, si yo no hago esto. Porque esta es mi asignación por el momento. Nosotros nos quedamos sin comida. Porque cuando vienen ellos, nos llevan todo. Y así mismo pasó con esta mujer. Esta mujer estaba cansada. Estaba hastiada de que la estén señalando. Ella pensó que su situación. Que su vida espiritual. Que sus emociones. Que sus sentimientos. Nunca iban a ser organizados. Así es. Y hay gente que está viendo este video ahora mismo. Que cree que su vida es el peor desastre de la historia. Así es. Ellos creen que su vida. Nunca van a tener un arreglo. Ellos dicen. Yo soy lo peor. Wow, santo. Ellos se tiran adelante. Como dice Marta Candela. Yo me chivateo. Yo me tiro para adelante. Hay gente que cierran su boca. Y no dicen quiénes son. Pero hay otros que dicen. Yo soy malo. ¿Y qué? Y ahí es que Jesús se enamora. Cuando tú eres totalmente transparente con Él. Eh, sándala, bacaya. Ella no pudo identificar que era el Hijo de Dios. Pero sí pudo identificar que Él era profeta. Sí, Dios mío. Porque cuando tú comienzas a escudriñar las escrituras. Tú ves dónde esa gente se metieron en esa conversación. Y tú dices, aquí no pasó. Solamente esta conversación. Lo que pasa es que la Biblia tiene que resumir. La Biblia tiene que resumir lo que en ella está escrito. Porque si no, ya usted, imagínese todo esto. Pero dice aquí. Dice la palabra en el once. La mujer le dijo. Señor, no tienes con qué sacarle. El pozo es hondo. O sea, le está poniendo dificultad. Dificultad. Cuando tú tienes problemas, tú ves todo mal. Sí, es. Me da a mí. Cuando tú tienes lío en tu cabeza. Como decimos aquí en República Dominicana. Tú masifica el problema. ¿Sabes qué? Que, óyeme. Tú no tienes dónde sacarla. Y el pozo es hondo. Le está poniendo. Mire. Desde el principio le está poniendo tropiezo. Ey, chamacanda, la bacaya. Primero le dijo. Tú y yo no podemos llevar. Esta conversación no se puede dar. Porque judíos y samaritanos se llevan entre sí. Jesús le dijo. No, esto y esto. Y entonces ella dijo. Bueno, pues. Tú tienes tu argumento. Yo tengo los míos. Ahora yo te vengo con otro argumento. Y el otro argumento es. Que el pozo. Mira. Tú no la puedes sacar. Porque tú no tienes con qué. No tienes con qué. Pero el pozo también es hondo. El pozo es hondo. ¿Qué tú me vas a decir? Ahora. Hay gente. Que Dios está tratando de salvarlo a ellos. Y de ayudarlo. Pero ellos le ponen las cosas difíciles a Dios. Se la ponen difícil. Mira esto. ¿Y cómo lo voy a hacer? Tú tienes que dame la señal. No hubo un hombre que pidió más señal que Gedeón. Gedeón dijo. No. Que de día. Que de noche. Que sale. Que amanezca. Si es así. Si es así. Yo voy a hacerlo. Pero Dios se lo permitió a él. Pero hay otros que están perdiendo su bendición. Porque ellos no arreglan su mente. Y su capacidad. Y su corazón. Y lo alinean. Lo alinean a lo que Dios quiere en el momento. Y dice. No, no. Yo voy a creer. Yo voy a creer. Yo tengo al Dios del cielo de frente de mí. Yo voy a creer. Y dice la palabra del Señor. Que dice. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Lo cuestionó. Muy fuerte. Sí lo cuestionó. ¿De dónde? Tú me estás a mí ofreciendo algo que tú no tienes. Wow. Mire señores. Yo le voy a decir algo. Hay que analizar la palabra. Así es. Porque ella le dijo. Mira. Después que lo cuestioné y lo puso. Entonces le dijo. ¿De dónde tú tienes para ayudarme a mí? Usted sabe que hay profetas. Que han ido a dar una palabra profética. Vieron que el millonario no se movió en ese momento. Pero viene una señora. O alguien humilde. Y le dijo. Yo le prometo. Que le voy a una ofrenda. Y ellos no lo creen. No lo creen. ¿De dónde tiene para darme? ¿De dónde usted tiene para darme? De otra cuestionada. Es que andará basándala, bacaya. Aleluya. Es que este problema es tan grande. Que como Dios me va a ayudar. Así es. Nos gusta cuestionar a Dios. Y por eso el proceso se hace más lento y doloroso. Y Dios te dice en esta hora. Escúchame lo que te voy a decir. La vida tuya se la sabe Dios de arriba a abajo. Dios se sabe tu expediente. Tu historia completa. Tu libro completo hasta hoy. Él sabe por qué te está preguntando. Porque Él tiene la solución exacta. Para Él obrar y operar de una manera poderosa. Aleluya. Tú eres que está impidiendo. Que llegue la solución. Porque ella siguió indagando. No hay una cosa más fuerte que un incrédulo. Sí. El incrédulo busca todas las señales extrañas. Todo. Y ella le dice. Oígame lo que dice. Wow. Pero esto es hermoso. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Si hubiese sido un dominicano. Dice no. Se la perdió la bendición. Porque a veces tenemos muy poca paciencia. Pero Jesús tuvo una paciencia fuerte con ella. ¿Sabe por qué? Porque Él identificó. Ella quiere salir del problema. Ella no quiere que yo la ayude. Pero yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Porque hay momentos que es el mismo Jesús que decide a hacer. Mira cuando dijiste eso ahora. Que Él se decidió a hacerlo. Me acordé una vez que fue un predicador. Y estaba predicando. Estaba ministrando. Y de repente Él se para y dijo. Yo le voy a decir algo a ustedes. Hay familiares de personas aquí. Que el mismo Dios ha decidido salvarlo. El santo Dios. No hace salvo que porque ellos salen entrar. Sino el mismo Dios ha decidido salvarlo. Y cuando Él dio esa palabra. Como que wow. Me chocó. Y no pasó mucho tiempo. Hubo un hermano de una sierva que tuvo un problema. Lo avaliaron. Y el muchacho inconverso. Llegó a estar en el Darío. Y en el Darío se convierte. Wow Dios mío. Y en el Darío muere el muchacho. Santo Dios. Y me llegó a la mente. Y me acercó a ella y yo le dije. Te acuerdas tal día. Porque es bueno hablar con base. Te acuerdas tal día. Tal día. Tal día. Que estaba un predicador. Sí. Y el predicador dijo. Y cuando Él lo dijo. Sentí que Dios. Como que hubo algo en mi corazón. Y yo dije. Wow. Y qué será. Ella no sabía que era una familia que le iba a tocar. Y a ese muchacho se le había predicado y todo. Nunca había estado el Señor. Y como el Señor decidió él mismo. De salvar la familia de esa muchacha. Él lo hizo así. Y así mismo fue con la Samaritana. Puso todo obstáculo. Puso todo pero. Pero Cristo fue mía. Dejó que se fueran los discípulos. Porque hay cosas. Hay cosas suleicas. Que tú vas a hacer. Y muchas veces es mejor hacerlo solo. Porque hay personas que van a estar a tu lado. Porque no van a entender. No. Ese nivel. Y muchas veces van hasta a claudicar. Porque no están al mismo nivel que tú. Yo me imagino. En ese momento. Porque los discípulos. Varias veces. Como decimos aquí. Metieron la pata. Sí. Varias veces. Con Jesús metieron la pata. Y hubieron ocasiones. Que le decían. Jesús no. Ese no. Ese es un publicano. Ese no. Aquí. Y hay gente que andan al lado de ti. Que el Señor te dice a ti. Ayúdalo. Pero tú tienes a alguien al lado. Que te influencia de mala manera. Y hace que esas personas nos reciban. Y muchas veces el Señor. Lo que va a hacer contigo. Lo va a hacer Él. Él no quiere a nadie ahí. No quiere entrar en el diario. Hay otros que lo liberta en público. Hay otros que le da la bendición. La liberación en público. Pero hay otros que Él se preserva para ello. En ese momento. Un momento de intimidad. Por eso el Señor siempre quiere íntimos. Cuando tú tienes una situación. En el cual tú no sepas qué vas a hacer. Póstrate. Sí. Derrama. Derrama tu alma. Delante de la presencia de Dios. Sí. Sola. A sola con Jesús. Donde Él es el único que te va a entender. Va a entender tu situación. Tu amargura. La desolación que tú estás viviendo en ese momento. Y mira lo que dice esta mujer. Dice. Más el que ve. Oiga lo que dice aquí en esta parte. Que yo. Analizando esto. Yo dije. Yo me imagino. En ese momento. Cuando ya no le pudo. Contestar más cosas a Jesús. Y ahí es que va Dios a lo personal. Cuando Dios te quiere libertar. Él se va a lo personal. Él se va. A donde está tu problema. Y hay gente ahí. Que se han sentido mal. Con una palabra. Pero Dios se va a lo personal. A lo personal. Porque Él tiene que sanar. Esa parte que tú no has sanado. Porque esa parte que tú no has sanado. Es que te está impidiendo. Que tú seas libre. Es que te está impidiendo. De que tú proclames. La buena voluntad de Dios. Es que te está impidiendo. De que ese ministerio. Esté estancado. ¿Por qué? Porque Dios tiene que irse allá. Donde está tu necesidad. Donde fuiste engañado. Donde fuiste vituperado. Donde caíste. Donde los demás te señalaron. Donde te dejó la compañera de tu casa. O el compañero de tu casa. Ahí es que Dios. Usa ese escenario. Para Él hacer. Lo que Él va a hacer. Aleluya. De donde puedes. Tienes esa agua viva. ¿Acaso eres tú mayor. Que nuestro padre Jacob. Que nos dio este pozo. Del cual bebieron Él. Y sus hijos. Y sus ganados. Pero mire la respuesta. De mi amado Jesús. Y le dijo. Cualquiera que bebiere de esta agua. Volverá a tener sed. Yo pudiera ahora mismo. Sacarte. Un tanque. Un tinaco de agua. Pero cuando se te acabe. Tú vas a tener que volver para acá mamita. Y yo no puedo volver a pasar por aquí. Así es. Aleluya. Muy fuerte. Y tú me acuerdas. Un sueño que yo tuve. Siempre bendigo los sueños. Que el Señor me da. Porque a veces. Dios no habla cosas lindas. A través de los sueños. Yo estaba en una desesperación. Yo vine huyendo de San Pedro de Macorri. Por una situación. Que pasó con mi pareja. Aquí a Santo Domingo. Y me quedé en casa de una hermana. Y yo estaba tan angustiada. Que yo no quería comer. Yo viví una situación. Que yo no quería comer. Estaba en boca de todo el mundo. Crítica por todos los lados. Aleluya. Me levantaron falsos testimonios. Y cuando a ti te levantan falsas acusaciones. Créeme que eso. Eso uno se siente. Que uno no tiene ni cómo dormir. Uno con silencio. Usted puede tomarse la pastilla que sea. Y su alma no descansa. Y yo estoy durmiendo. En una yo estoy orando. En la oración de las 3 de la tarde. Con un grupo que tengo. Se llama Hijas de León. Tenemos un WhatsApp activo. Un equipo. Siempre estábamos orando ahí. Y muchas sabían mi situación. Pero yo no quería hablar con nadie. Pero algo me dio. Tienes que orar. Y orando me entró sueño. Porque mire cómo es la cosa. Cuando usted está en angustia. Se le quita el deseo de comer. Y el deseo de dormir. Pero a la hora que usted está orando. Viene y le da sueño. Y en ese momento. Sí. Wow. Yo a veces digo. Tengo insomnio. Voy a orar. Se me quita. Porque el cuerpo viene a vencerme. Me vence. Cuando tú tengas intimidad con el Señor. Y siendo así esto. Yo tuve un sueño. Una revelación muy poderosa. Que hay un sueño profundo. Y en ese sueño. Veo un hombre. Le estoy diciendo un sueño. Veo un hombre. Sentado. Abajo de una enramada. Como dicen aquí. De una enramada. Y él está sentado. Con una chacamana blanca. Creo que Dios puso esa imagen. Fue porque como. Yo soy modista. Y me gusta el buen vestir. Me llamó la atención. Y en ese momento. Yo veo a este hombre sentado. Y yo me acerco. Y él me dice en el sueño. Dime mi hija. ¿Qué te pasa? Wow. Inmediatamente en el sueño. Yo comienzo a llorar. Y yo comienzo a decirle a él. Todo lo que me pasaba. No porque yo vine para acá por esto. Porque me pasó esto. Porque me dijeron de todo de mí. Y hablaron. Entonces él se echó a reír. Él se echó a reír. Me dijo. Y yo le pregunté. ¿Por qué te ríes? En el sueño. Él me dijo. Zuleika. Tú no te has dado cuenta. ¿Quién te está hablando? Dios mío. Y veo que se vuelve a reír. Y yo le dije. Padre. En el sueño. Yo nunca vi su rostro. Pero sí lo vi sentado. Con esa ropa elegante. Y él se reía. Yo escuchaba su sonrisa. Y me decía. ¿No te has dado cuenta con quién estás hablando? Y yo dije. ¿Pero por qué tú todo lo ves pequeño? Porque él me dijo. Es parte para yo formarte. Y en ese momento. Comencé a llorar. Yo estaba soñando. Pero humanamente. Cuando me desperté. Yo tenía la sábana. La almohada llena de lágrimas. Porque mis ojos respondieron al sueño que tenía. Y de repente. Él de la camisa. Saca mil pesos. Dominicano. Y me lo pone en la mano. Y me dijo. Regresa a tu tierra. Que ahí. Yo voy a avergonzar. Los que te han hecho daño. Dios mío. Yo lloré. En el sueño. Y le dije. Pero padre. Me dijo. Regresa. Y se echaba a reír. Porque esa sonrisa era como yo te entiendo. Pero me gusta escuchar. Como tú estás llorando. A mis pies. Y hay muchas veces que solamente. Nosotros tenemos que entender. Con quién estamos hablando. Amén. Y es genial. Él está pendiente de ti. Está pendiente de tu situación. Solamente siéntate a hablar con él. Aleluya. Mira que es tan hermoso escucharte. Hablar así. Estoy un poquito. Tranquilita y escuchándote. Y ciertamente que es bueno sentarse a hablar con Dios. Que a veces nos sentamos. Hablamos con tantas personas. Que realmente no tiene la solución de nuestro problema. Porque tal vez la samaritana no era muy popular. No tenía muchos amigos. Porque ya la fama que ella tenía. Pero yo sea que sea alguien. Ella se le acercaba. Porque tú puedes ser la peor persona del mundo. Pero siempre hay alguien que tú le caes bien. Y quizá ella que sale con toda su situación. Y quizá le decía. Yo quiero salir de esto. Pero nadie pudo sacarla. Hasta que tuvo que llegar la persona indicada. Que es el Señor. Y te estoy escuchando hablar. Y me estoy trasladando como a otro lugar. En lo espiritual. Y cuando hablaste acerca de los sueños. Mira. Hemos venido hablando. Y en un cuantos videos que han hablado de eso. Que los sueños no se deben de ignorar. ¿Saben que a veces soñamos? Y no es un sueño más. Pero los sueños no se deben de ignorar. Porque los sueños. Es un. Hay muchas veces advertencia que Dios nos da. Dios nos muestra algo. Porque sabemos que Dios trata con uno. En el espíritu. Dios nos trata con carne. Entonces tú dices que tú te despertaste del sueño. Llorando. Bendito sea el Señor. Porque ya tú pudiste entender. De lo que sentí vivir. De lo que tú sentiste. Ya pudiste entender con quién tú estabas hablando. No era con cualquier personaje. Ay Dios mío. Qué lindo. Dios es precioso. Que en medio del problema. Él se aparece. Entonces. Sabes que. Nuestro cuerpo duerme. Pero nuestro espíritu no. Está ahí. Está ahí. Entonces cuando nosotros tenemos esas revelaciones. No es la carne que está obrando. Sino el espíritu. Así es. Entonces Dios no. No trata con la carne. Dios trata con nuestro espíritu. Entonces cuando. Como Dios es espíritu. Y esos dos espíritus se conectan. Tú puedes sentir. Y aún tú te levantas. Tú sientes esa sensación. Wow. Pero yo estaba hablando con el mismo Dios. Y es tan hermoso. Es tan lindo. Que en medio de la dificultad. En medio de. De las situaciones caóticas. Que. Que pasamos en nuestra vida. De los levantamientos. De que. Las personas se dejan utilizar. Del enemigo. Para dañar. Para señalar. Y para. Hacernos. Eh. Creer muchas veces. Suleika. Que Dios no está con nosotros. Y sí. Así. Cuando nos pasa algunas cosas. Decimos. Pero Dios. ¿Por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué? Entonces. Tú no estás conmigo. Y muchas veces empezamos a comparar. Entre nosotros. Que servimos a Dios. Y el que no le sirve. Porque a mí. A mí me ha pasado. Y uno tiene que hablar. De lo que uno ha vivido. Porque yo he dicho. ¿Y por qué a mí me tiene que suceder eso, Señor? Porque si fulana. Que los hijos. O las hijas de ella. Son así. Son así. Son así. Y yo la hago tranquila. No la hago con esa angustia. Y hago comparaciones. Pero muchas veces Dios me da mi cocotazo. Bendito sea el Señor. Así es, mi hermano. Y Dios me da mi cocotazo. Y me hace entender. Así es. Como le hizo entender. Y santo. Santo alabanza. Como le hizo entender a Asaf. Asaf decía. Pero míralo a ellos. Ellos pasean la lengua. En la tierra. Ellos hablan de Dios. Hablan de esto. Y mira cómo están tan prosperados. Pero el Señor. Le dio una enseñanza. Y Asaf pudo entender. El fin de ellos. Así. Que podían tener de todo. Y aparentando que tienen paz. Que no lo tienen. Pero su final. Si no hubiera un arrepentimiento. Es un camino de perdición. Camino de muerte. Entonces nosotros. Somos un oro en bruto. Tenemos que ser machacados. Pasados por el fuego. Para que pueda salir ese bricho. Mira. Yo estoy pasando una situación terrible. Y muchas veces. Humanamente. Yo me turbo. Pero ahí. Escuchándote hablar. Me ha llegado todo eso a la mente. No es usted. Fíjate. Que yo me quedo así como tranquila. Mirándote. Y era como que el Señor. Como diciendo. Es contigo que estoy hablando. Yusenia. Y quizás. Hay personas que se están identificando. Con el mensaje. Pero el mensaje. También me está hablando a mí. Nosotros. Somos oro. Y a mí me cuentan. Que el oro. Viene negro. Y el oro. Para ponerlo. Para llevarlo al estado. Que está. Que todo el mundo. Que lo ve. Lo quiere comprar. Tiene que pasarle lija. Tiene que pasarle en el fuego. Tiene que pasarle. Pero cuando viene ya. Que pasa esto. Todo el mundo. Quiere obtener ese oro. Porque es hermoso. Brilla. Bendito sea el Señor. Y donde quiera que tú pase. Vas a brillar. Y no sé. Muchas veces. El enemigo. Que sabe. Lo que viene para tu vida. Y lo que quiere. Es que tú te descuides. Y que tú pierdas. Esa colonia con Dios. Para decir. Dios no está contigo. Dios no está eso. Y muchas veces. Yo le decía al Señor. Hoy. Me mandaron una nota de voz. Y me dijeron algo. Y yo dije. Señor. Y entonces. ¿Qué hago? Me aparto. Suelto eso. Porque se está haciendo algo. Que no. Que no es así. Usted lo sabe. Usted me conoce. Entonces. ¿Qué hago yo Señor? Eh. ¿Qué hago yo? Porque yo te sirvo a ti. Entonces. Agarro. Suelto todo eso. Suelto el evangelio. Y me quedé. Se me salieron las lágrimas. Porque yo entiendo que yo sin Dios no soy nada. Así es manita. Y viendo todo lo que tú estás diciendo. Todo lo que ocurre en nuestra vida tiene un propósito. Llega un momento que si esta mujer no va a esa hora a sacar el agua. Ella no se va a encontrar con el maestro. Tuvo que haber una necesidad en ella. Y era que ella necesitaba agua. Y muchas veces cuando no necesitamos nada. Exacto. Nos olvidamos de Dios. Sí. Cuando estamos bien nos olvidamos de Dios. Cuando estamos tranquilos. Dios no nos puede usar en el ministerio. Porque qué le vamos a predicar a la gente. Si el evangelio es por testimonio. Si la palabra de Dios se va a predicar por testimonio. Porque todo lo que hay en la palabra de Dios. Es por cosas que han acontecido. Historias verídicas. Historias que salieron contundentes de la vida de otras personas. Que hoy en día nosotros podemos coger un fragmento. Y escudriñarlo. Y hacerlo de nosotros. Y cuando te contaba sobre el sueño que tuve. Yo me acuerdo del sueño. Que él me pase esos mil pesos. Y yo me voy alejando. Como que me va llevando algo. Y yo veo. Que él me dice. No podemos seguir hablando ahora. Porque yo tengo una fila de personas. Y ahí me muestra. Una fila larga. Y me dían dos niñas. Y se sentaron en su regazo. Y una de las niñas. Yo me voy alejando. Y una de las niñas le dijo. Yo quiero que tú sales a mi mamá de cáncer. En ese sueño. Yo comencé a alejarme. Y cuando abrí los ojos. Usted sabe que uno cuando se sueña con dinero. Se sueña con el. La mano empuñada. Bueno. Y yo dije. Bueno. Pero esto. Este sueño. Porque fue una persecución fuerte. Y yo dije. Pero este sueño. Es para él bien o para mal. Pero. No paraba de llorar. Cuando me siento con mi mamá. Frente. En la galería. A tomarme un café con ella. Y le estoy contando el sueño. Recibo una llamada. De una persona. Que tenía años sin llamarme. Dios. Y me pregunta. Zuleika como está. Y yo estoy bien. Gracias a Dios. Y me dijo. Mira. Yo estoy en mi casa sentada. No hace. Un rato. Y lo primero que algo me dijo. Mándale a Zuleika mil pesos. Yo no sé para qué son esos mil pesos. Yo no te quería mandar mil pesos. Yo no sé si tú necesitas mil pesos. Pero esa persona. Pero algo me dijo. Mándale mil pesos solamente. No sé qué está pasando. Si es que te quiere comprar un jugo o algo. Pero él me dijo. Mándale mil nada más. Lo mismo que te entregó. Yo. Comencé a llorar. Ya estoy fuera del sueño. Yo le estoy hablando ya. Cuando yo me desperté. Y me senté. Con mi mamá. Entonces. Dios. Dios te va hablando. Como le habló a la mujer samaritana. Poco a poco. Santo. Hasta lograr el objetivo. De que tú creas. Cuando la mujer terminó de. Estaba. Ya en el calor. De la. De la conversación con Jesús. Llegó un momento. Que ella no podía cubrir. Su desnudez. Llegó un momento. Que ella ya no podía ocultarse. Como la que sabía de la palabra. La que sabía de adoración. Y la que tenía una necesidad. Porque Jesús le dijo. Está bien. Pero yo te voy a dar esa agua. Yo. Tú no me puedes dar esa agua. Jesús le dijo. Sí. Yo puedo dártela. Ah. Tú no quieres entender. Que yo te la puedo dar. Pues entonces. Búscame a tu marido. Búscame a tu marido. O sea. Jesús tuvo que hacer. Que ella entendiera. Que ella tenía necesidad. O sea. Jesús le dijo. Yo no estoy inventando contigo. Lo que yo te estoy diciendo. Yo no estoy adivinando. Es que yo sé tu situación. Dios. Es que yo sé tu proceso. No trates de esconderlo. No trates de tapar. La necesidad que tú tienes. Y hay gente que por eso. Está perdiendo su bendición. Porque quiere aparentar que está bien. Cuando está mal. Quiere aparentar que está bien. Cuando se quiere quitar la vida. Cuando tiene una depresión profunda. Que delante de todo el mundo es una sonrisa. Pero detrás. Usted lo ve. Y mire. Que me muero. Que no sé qué hacer. Que hago. Que me mato. Que esto. Esa palabra que tú dijiste. Señor. Que hago. Me salgo. Dios. Dios. Usted cree que a Dios. Dios se sentía. Óyeme. Dentro de su interior. Lo que él ha hecho contigo. Lo que ha hecho con todos nosotros. Cuando uno de nosotros le dice a él. ¿Qué tú quieres que yo haga? Que cometa un error. Muy fuerte. Pero es ahí donde nuestra fe es probada. Porque nuestra fe no va a ser probada. Ah, que se me cayó un vaso de agua. Y voy a comprar otro. Eso es fe. No. Va a ser probada. Por lo que más te duele. Así es. Por lo que tú más deseas. Por lo que tú quieres tener seguro. Y dice aquí. La mujer le dijo. Señor. Dame desagua. Para que yo no tenga sed. Ya ella entendió que tenía. Ya ella dijo. Ya me tengo que rendir. Porque este hombre como el profeta. Ya ella entró al reino del Señor. Ya no entiendo. No tengo marido. Porque cinco maridos tú has tenido. Hay gente que Jesús tiene que. Que el Espíritu Santo tiene que desnudar. Tiene que desnudar. Ah. Tú eres la perfecta. Tú estás en fornicación. Tú eres la perfecta. Tú estás en adulterio. Tú eres la perfecta. Porque hay gente que creen. Que ellos son lo bueno. Y los demás son lo malo. Los demás son lo malo. Hay gente que ellos dicen. No, 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 no. Yo soy el perfecto aquí. Aquí nadie me puede hacer frente. Porque yo tengo un ministerio intachable. Sí. Y ella falló. Ella, ella o él. Tienen que condenarlo. Pero Jesús le dijo a ella mujer. Mira. Yo lo sé. Aleluya. Porque cinco maridos tú has tenido. Y el que tú tienes ahora. Ey, Samacaya. Es que tú no estás entendiendo con quién tú estás hablando. Tú le puedes decir a todo el mundo que tú eres esto. Pero a mí tú no me puedo ocultar la verdad. A mí tú no me puedo ocultar que lo que tú estás haciendo está mal. Y yo vine a arreglar esa situación. Y hay gente que Dios lo está confrontando en esta hora con este video. Quiero arreglar tu situación. No me ocultes más lo que está pasando. No me ocultes más tus debilidades. Quiero arreglarte. Quiero formarte. Quiero darte de esa agua. No te sacias. Puede. El año pasado le dijiste. Señor, yo te voy a servir si tengo tal trabajo. Señor, yo te voy a servir si mi hijo viene de la droga. Señor, te voy a servir si me da esto. Pero Dios te bendice y se te olvida. Se te olvida. Porque tú, óyeme lo que pasa. Tú tienes una sed insaciable. Tú necesitas encontrarte con el rey de reyes y señor de señores. Tú no necesitas más provisión. Tú no necesitas más bendición. Tú necesitas saber que hay un Dios que sabe tu intimidad. Y que él puede arreglarlo en esta hora. Santo Dios. Esto es así. Mira, con decir esto, nosotros somos malagradecidos. Porque muchas veces, y yo sé que también hay personas allí en su casita, que tienen que estar diciendo que es malagradecida yo he sido con el Señor. Dios es bueno. Y él está ahí siempre para ayudarnos, para darnos. Hubo una ocasión, hubo una joven que, no sé, una mujer ya, no era ni muy vieja ni muy joven. Y ella, me acuerdo que la relación que ella tenía con el esposo se desbarató. El esposo se fue. Wow. Y esta mujer no era cristiana, pero ella fue buscando ayuda. Y cuando fue buscando ayuda, bueno, nos pusimos en ayuno, oración. Ella iba, y me acuerdo que ella aceptó al Señor. Y eso era aclamando que volviera el esposo. Eso era aclamando. Eso era aclamando. Eso fue algo terrible. Aquella mujer, mira. Entregada, Yesenia. Entregada, entregada. Ay, Dios mío. Ahora, pregúntame qué pasó. ¿Qué pasó, mi hermana? Después que el esposo volvió, ella jamás volvió a la iglesia. Wow. Entonces, hay personas que el Señor está dispuesto. Tremendo. Yo siempre he dicho algo, y siempre yo lo voy a decir. Zuleika, donde quiera que yo predique, si Dios me usó en milagro, amén. Porque yo he visto milagro de Dios. Dios me ha usado en eso. Gente postrada, yo lo he visto pararse, la gloria del Señor. No por jactancia, sino para darle la gloria a Dios. Y yo digo algo, y es un lema que tengo. Y no digo que todo el mundo comparte el lema conmigo, porque cada quien tiene su lema. Y es el mío. Entonces, el mío es que no me interesa tanto ver una sanidad física, si cuando tú te estás muriendo espiritualmente. Wow, santo. Así es. Yo prefiero ver que un paralítico espiritual se levante, y no un paralítico físico. Porque muchas veces, en lo físico, se va a levantar. Pero va a seguir haciendo lo mismo. Es así, manito. Pero cuando, si cuando tú dejas que el Señor te haga milagro, primeramente espiritual, y luego en lo físico, va a permanecer. Porque hay muchos que quieren el Dios del milagro. Quieren el milagro, pero no quieren el Dios del milagro. Porque, ¿qué me da a mí? Me asiento la perpacienta de papá. ¿Qué me da a mí? Obtener un milagro ahora, y no obtener el que hace el milagro. Porque hoy Dios hace un milagro, mañana hace otro. ¿Cuántos milagros no hizo Dios? Y muchos milagros vinieron, otros milagros se fueron. Pero Dios permaneció siendo el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre. Así es. Pero vemos en este tiempo que estamos viviendo, que la persona está andando más detrás de los milagros, que detrás del Dios que hace el milagro. Y donde quiera que yo llego, llevan gente en silla. Yo me acuerdo que yo estaba orando por una mujer allá en Ecuador, y yo decía, wow, señor, ella vino a buscar un milagro físico. Pero yo sentía dentro de mí que el milagro que ella necesitaba no era físico. Yo le puse la mano, y yo le dije, tú quieres un milagro físico, pero siento la administración que me dice que lo que tú necesitas es algo espiritual. Y esa señora comenzó a danzar en esa silla, que yo pensé que ella iba a salir corriendo. Y comenzó a llorar, y yo me sentí bien. Y yo digo, el que hace es el Señor, no soy yo. Ahora, si Dios quería quitarle la parálisis física que ella tenía, lo pudiera hacer, pero Dios le estaba quitando la parálisis espiritual. Entonces, a la samaritana, el Señor tuvo que entrar al terreno de ella, para que ella se diera cuenta de lo que él estaba hablando. Y le dijo, pero mira, mujer, por cinco maridos tú has tenido. Y el que tú tienes por ahí, encondido. Tú no eres una santa. No eres tuyo, tú no eres una santa. Tú me estás hablando de adoración, tú me estás hablando porque, no, usted es de esto. No, pero tú tienes que entender que tú estás mal. Y hay gente que para arreglar esa situación de esa sed, hay gente que no pueden tener una sola pareja. No. Ellos tienen deseo de ser de una sola persona. Pero pasa un año, cinco y seis parejas. Sí. Y cuánta novia que fumando, que drogándose. Y eso es una sed espiritual que no se te va a calmar hasta que tú no tengas un encuentro con Jesús. Hasta que no se va de la fuente de agua de vida. Ay, sana, escándalo, avasaya. Y eso es lo que tú necesitas en estos momentos. Escúchame lo que te estoy hablando en esta hora. Esto no es casualidad que tú hayas entrado a este video. Esto no es casualidad que tú hayas llegado a esta hora escuchando lo que estamos hablando, estas mujeres de Dios. Esto no es casualidad. Dios tiene algo importante que decirte ahora. Que Él te conoce. Él sabe tu necesidad. Y sabe que aunque tú le digas a Él, yo estoy bien. Él sabe que tú estás mal. Que aunque la mujer samaritana le metió mucho contratiempo, Él entendió, esta mujer me está hablando muchas cosas, pero yo sé que está mal. Aleluya. Cuando lo de Dios es revelado, el diablo no lo puede tapar. Hay cosas que el diablo quiere tapar, pero ya los profetas de Dios, ya los hijos de Dios lo sabemos. Y Satanás no puede venir a tapar lo que está a la vista espiritual. Y en estos momentos, en el nombre de Jesús, tú eres libre por la sangre del Cordero. En estos momentos declaramos liberación para tu vida. Te declaramos libre de toda esta dura diabólica que Satanás ha puesto en tu mente. Que tú no vas a poder avanzar, que tú no vas a poder seguir. Hay gente que están pensando hoy en día quitarse la vida. Y este video llegó a tiempo para que tú entiendas que hubo una mujer que se sentía que ya no valía nada. Y Jesús le dio valor y le dijo, mira, vete, porque yo me he encontrado contigo. Y ellas decían, hay alguien que ha dicho lo que yo soy. Aleluya. Y hay alguien que te ama así como tú eres. Hay alguien que sabe la sed que tú tienes. Y hay alguien que dice, yo me voy a detener por ti. Aleluya. Oh, Jesús sabía que tenía que seguir predicando. Pero era necesario encontrarse con ella. Porque era necesario tener una adoradora genuina. Porque los que muchos se le perdonan, muchos agradecen. Ella entendió que en su desnudez espiritual Dios la transformó. Y ella pudo salir corriendo. No tuve vergüenza de decirlo. Porque ella dijo, si yo no tuve vergüenza para tener cinco maridos, no voy a tener vergüenza para predicar. Aleluya. Por eso Dios te dice, Atalaya, coge tu palabra, coge la palabra de Dios y predícala a tiempo y fuera de tiempo. Es tiempo de que te levantes a pesar de las caídas. Dios mío. En el nombre de Jesús. Amado santo. Aleluya. Una atmósfera en este lugar, de verdad que sí. Era necesario, era necesario, Dios mío. Siento que Jesús está pasando en algunos lugares, lugar de aflicción, lugar de dolor, lugar de llanto, lugar de desesperación. Y es necesario que Jesús pase por ese lugar. Aquella mujer no quería que nadie se encontrara con ella. Porque tal vez cuando iban a aquellas santas a buscar agua, se la encontraban a ella, pensarían que se iban a ensuciar y se quitaban y quizá murmuraban entre ellas. Y hasta que esa no se vaya, esa pecadora, no vamos a coger agua. Hasta que esta que está ahí, esta que anda arrastrándose con todo el mundo. Y quizá ella sufría estas palabras. Quizá eran punzonadas que ella sentía en el corazón. Ella se echaba cuando ya nadie iba a aquel lugar, que quizá todo el mundo tranquilo comiendo en su casa. Ella tomaba entonces ese momento para ir a sacar agua. Por lo que esa mujer no sabía, anda mi alma adora a Dios, aleluya. Que el agua que ella sacaba era de un pozo, pero el agua que se le iba a entregar era una fuente que brotaba para vida eterna. Una fuente andarabazanda, que no se acaba, que no se seca, sino que permanece por los siglos de los siglos. Y la palabra que me gustó, Zuleika, cuando el Señor le dice a ella que iba a llegar el tiempo, que el Padre iba a buscar verdaderos adoradores, que le adore en espíritu y en verdad. Y yo me pregunto, entonces, ¿hay adoradores falsos? Claro que hay adoradores falsos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que profesan con su boca, que adoran a Dios, pero su vida dicen lo contrario. Entonces, cuando tú eres un adorador, no es solamente tú lo vas a decir de boca, sino desde arriba hasta abajo se va a pedir bendito sea el Señor. Y Dios está buscando gente que lo adore de verdad, no gente que lo adore de doble, ¿cómo se dice? Ese doble ánimo, y que tan que sí, y que tan que no. Y aquella mujer estaba diciendo, ah, no, porque aquí bebieron nuestros antepasados, nuestro padre Jacó, ¿acaso tú eres más grande que él? Y bebieron sus hijos, bebieron sus caballos, bebieron que esto, y en este monte que se adora. Y Jesús la miró, en este monte que se adora, aquí bebieron Jacó y bebieron todo. Pero, ¿cuál era tu vida? ¿Cómo tú estabas viviendo? Tú sabiendo que ahí se adoraba, tú sabiendo que ahí se tomaba el agua, que era el monte donde iban a buscarle Dios. Pero, ¿qué tú estabas haciendo con tu vida? Bendito sea Dios. ¿Tú estabas adorando a Dios o adorando al enemigo? Dime, identifícate. Entonces, Dios necesita verdaderos adoradores, que a pesar de los problemas, de las dificultades, seguir adorándole y glorificándole a Él. Wow, Dios mío, ¿qué palabra trajo mi hermana Zuleika en este día que el Señor le ha regalado todos los días a Dios, dándonos palabra fresca para que nosotros podamos salir hacia adelante. Amén. Entonces, tenemos que agradecerles a Dios por la vida de estas mujeres y estos hombres, que Dios toma su boca para hablar y pregonar las buenas nuevas de salvación. Bendito sea el Señor. Me gustó el mensaje, porque Dios ha hablado a muchas personas y ha hablado a mi vida. Y me acordé cuando dijeron lo leproso, pero ven acá, hoy es día de buenas nuevas. Y nosotros no vamos a quedar aquí. No, no, no tenemos que salir. Entonces, hay personas que tienen que entender que tienen que salir a dar las buenas nuevas de salvación. Y esta palabra, yo sé que va a ser de beneficio para la vida espiritual. No solamente de una mujer, también de un hombre, de una joven, de un joven, de un adolescente que está pasando momentos difíciles y cree que ya todo se terminó. No, Jesús, te va a salir al encuentro. Padre, gracias, gracias, gracias. Gracias, Zuleika, como prospera tu alma, también prospera tu vida y que haya chubias de bendiciones sobre ti. La tardida y la temprana llegue a tu vida en el nombre de Jesús. Y todo eso, tu corazón se ha contestado según sea la voluntad de mi papito lindo. Amén. En el nombre de Jesús. Así que tú que estás allá, suscríbete si no lo has hecho. Dale like, dale me gusta, comparte. Para que YouTube siga recomendando esta plataforma. Y sobre todo para que mucha gente sea bendecido con estos contenidos como este, contenido sano, contenido que te manda a buscar de Dios. No a criticar ni hablar de nadie, sino a decirte que Jesús va a salir a tu encuentro. Así que Dios te bendiga. Tu hermana y amiga Yacina Castillo. Usted despide, nuestra hermana. Zuleika Valdés. Dios te bendiga. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación. Ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Gracias. Gracias.